Patria Bien, buenas noches, bienvenido a su programa Cuentas Claras con el gobernador Henry Falcón. Vamos a hacer este programa desde la nueva emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda. Nosotros nos hemos propuesto la directora de salud Liliana Guarena, la nueva directora del hospital, la doctora Liz Montes, también el jefe de la emergencia, el doctor Ruy Medina, María Teresa que es la subdirectora y por supuesto todo el equipo del hospital que nos acompaña. Nos hemos propuesto nosotros hacer del hospital Antonio María Pineda una verdadera ciudad hospitalaria y si Dios quiere ir a la Virgen nosotros lo vamos a lograr, apenas tenemos dos años y unos meses en el gobierno y yo creo que ya se comienzan a mostrar cambios significativos en el hospital. Y se trata no de quedarnos en el hospital Antonio María Pineda, sino también hacer lo propio en los hospitales de los municipios Franios, Carora, El Tocuyo, Quíbor, Ayaduaca, Urdaneta, Palavecino. Se trata de que prioricemos en esta oportunidad en la red hospitalaria y que nosotros los servicios que se prestan con este nivel, con este caché en los centros privados, en las clínicas, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros en nuestros centros hospitalarios igualitos? Y por ello iniciamos la sala de la Esperanza Divina Pastora, solo habría que venir aquí y ver esa obra y de la forma, la metodología que allí se desarrolla para la atención de la gente y un poco la integralidad después de todo el espacio público, la recuperación de la parte esta debajo del zamán, estamos construyendo allí jardinería, una capilla hermosa que ya le estamos también coordinando todo el equipamiento, ya la vamos a ver en detalle después que revisemos la emergencia. Y todas las obras que se van a hacer en torno a esto y las que vamos a iniciar, que ya la directora de salud nos va a dar detalle de todas esas obras, pero hemos querido la tarde de hoy, la noche de hoy, presentarles a ustedes la nueva emergencia, para que vean que si era posible transformar esta realidad, recuerdo que hace muchos años, siendo yo alcalde, vinimos aquí y esa realidad del año 2000, 2002, así como Santa Rosa, el pueblo de Santa Rosa, que nadie se atrevió a revertirla y nosotros nos atrevimos a hacerla, así como lo estamos haciendo aquí, así como lo estamos haciendo en Pavia. Pavia prácticamente por años, pero por muchos años, fue un sitio donde el gobierno mostró su abandono hacia la gente y hoy estamos viendo cómo eso era posible revertirlo, así como la avenida ribereña y otros espacios que tienen que ir modernizando al Estado y además dándole ciertas ventajas comparativas, ventajas importantes con otros estados del país. Esta emergencia y estos espacios que estamos rescatando del hospital y el compromiso de seguir haciéndolo en un corto plazo y en el mediano plazo y en un horizonte también de seis años que estamos trabajando para ello, mostrar de verdad que sí era posible construir una ciudad hospitalaria. Aquí hay un equipo y este equipo se crece en estas dificultades para poder mostrar hechos concretos. Esta es la nueva emergencia, si vemos allá, un poco la entrada camarógrafo, donde dice emergencia y el nuevo logo del Hospital Central Antonio María Pineda, que no lo tenía, el hospital no tenía logo, ahora tenemos una identidad, hay un logo, hay una emergencia que no tiene nada que envidiarle a la atención de cualquier centro clínico privado. Esto que estamos viendo aquí es un poco la realidad que antes no había aquí, por ejemplo, este techado donde tenía que venir una persona con un paciente en plena lluvia y tenían que bajarlo en plena lluvia hacia el área de emergencia. El doctor Ruiz Medina, que tiene una experiencia, pero bien importante, en el área de emergencia, ya nos va a dar detalles de ello. Vamos a pasar a la emergencia, mostramos en la parte interna y posteriormente entonces venimos a los espacios exteriores, un poco para ver cómo se van a desarrollar las obras subsiguientes después del recorrido que hagamos en la parte interna del hospital. Vamos adelante. Bueno, que hagamos todo el recorrido por el hospital y yo aquí entonces, donde está el micrófono, le cedo la palabra al doctor Ruiz Medina. Adelante, doctor. Buenas tardes. Tenemos la nueva emergencia general en donde esta es la sala de espera, la entrada de la emergencia general. Aquí van a llegar todos los pacientes, tienen su área de espera y nosotros lo vamos a ir pasando progresivamente a nivel de esta que es la sala de triaje. Tenemos el puesto policial de información y de tránsito que es muy necesario en estos casos y tenemos también su dormitorio con su área de servicio para los agentes y los funcionarios que van a estar acompañándonos en estos momentos. ¿Estas camillas son para el paciente que llega de emergencia? Estas camillas son porque las ambulancias vienen, los pacientes graves, nos los transportan a las camillas de nosotros y nosotros los pasamos inmediatamente acá y ya vamos a ver cuál es el mecanismo que vamos a desarrollar en esto. Fíjate, esto que estamos viendo acá es la parte, solo la entrada de la emergencia del hospital. Vean cómo ha cambiado esto. Esa es la sala de espera de los pacientes que vamos a ir atendiendo a este nivel. Ok. Vamos entonces entrando ahora sí a la nueva emergencia. Bueno, entonces aquí vamos a tener el área de triaje con todo su equipamiento adecuado para que los médicos trabajen con toda tranquilidad, espacio, individualidad, separación y también tenemos estos aparatos que estamos viendo aquí que los pusimos en este momento acá pero que van colocados en otro sitio. Es para mostrar pues lo que usted decía, la tecnología que estamos desarrollando. Estos son ventiladores, o sea, soporte ventilatorio mecánico para los pacientes que así lo ameriten, o sea, esos pacientes que hablamos mucho de terapia intensiva, cuidado intensivo, etc. nos lo van a dar estos monitores que son de último modelo, vamos a llamarlo así. De última generación. De última generación. Y los monitores, los monitores que también nos van a dar tanto el electrocardiógrafo, la concentración de oxígeno y la tensión arterial de los pacientes. ¿Cuántas camas vamos a tener? Nosotros habíamos provisto, ¿cuántas camas así? Diez camas. Estas son las camas de cuidados intensivos. Camas de cuidados intensivos. Que teníamos en todo el hospital, creo que eran trece, ¿no? En todo el hospital. Diez. Diez. Seis arriba y cuatro que tenemos aquí. Ahora tenemos veinte. Ahora tenemos veinte. Diez más acá y diez que nos llegaron. Y en el hospital tenemos veinte camas. Veinte camas de treapia intensiva. Pero con esta nueva obra del hospital. Exacto. Y creo que tenemos para instalar otras camas, ¿no? Sí. Esto que está aquí es... Esta es la sala de triaje donde vamos a hacer las consultas, las consultas menores, ¿correcto? Las consultas menores. Estos son como pequeños cubículos. Exacto, convertidos en cubículos. Aquí, ¿ves? Aquí puede estar atendiendo un médico. Aquí está atendiendo el otro médico. Son pequeños cubículos que se tienen acá para todo lo que es, me decía. Para todo lo que es la consulta de triaje. De triaje. ¿Nos vamos para este lado o nos vamos por acá? No, vámonos. Vámonos por aquí, pues. Vámonos por aquí. Y después le damos por acá. ¿Pasa por aquí, hermano? Esto nos da también capacidad. Por ejemplo, en el momento, la emergencia tiene la capacidad. En un momento de una tragedia, Dios nos cuide, veinte, treinta heridos. Nosotros estamos en capacidad para habilitar todas estas camas en atención de los pacientes. De modo que no haya espera, el retardo en la atención de los mismos. Ok. Seguimos, seguimos. Esta, vamos por acá, para que usted vea. Entonces, aquí, igualmente. Esto vamos a hacer salas de cura. Pasa por aquí, este. Allá está el otro. Bueno. Sí. Esto es sala de cura. Aquí vamos a hacer sutura, la solución de los pacientes que vengan heridos, politraumatizados, traumatizados, le vamos a dar la atención inmediata en esta área, correcto. Y, e igualmente, vamos a... 10 camas. Con todos los equipos. Con todos los equipos. E igualmente, vamos a implementar para esos pacientes que vienen de accidentes de tránsito, que son tan traumáticos, todas las cosas, tenemos también estas camas. Acá, aquí. Estas que están aquí. Vamos a ver estas. Estas que están aquí. Estos son los que vienen... Estos son los que vienen politraumatizados, muy heridos, que ameritan intervención inmediata de nosotros. Los colocamos acá y de aquí los distribuimos. Los pasamos o bien al pabellón o los pasamos a las camas de cuidado intensivo allá de acá. Este es el puesto de enfermera. Y este es el puesto de enfermera con su depósito allá, que están todos los medicamentos, soluciones, curas, suturas, todas las cosas las tenemos colocadas en esa área. Ok. Después tenemos esta, me dice, que son 10 camas de cuidados intensivos. De cuidados intensivos. Sí. Sí. Ok. Para solucionar los problemas graves de los pacientes que nos llegan a nosotros. Y aquí los que vienen ya con el politraumatismo pueden pasar directamente aquí. Pueden pasar directamente a pabellón. Ajá. Entonces, esos pacientes nos pasamos aquí a esta área de pabellón, que es un pabellón bastante grande para la emergencia. Este es el pabellón. Es bueno que le pongas abierto. Este es el área de recuperación para dos camas. Ajá. Y aquí tenemos, y aquí tenemos el área de pabellón. El área de pabellón que está pendiente del equipamiento. Está pendiente del equipamiento, que es una máquina de anestesia, la mesa quirúrgica y los monitores que nosotros necesitamos aquí. Entonces, aquí vamos a dar resolución a los pacientes esos que vienen graves, que hasta este momento los pasamos a observación y luego los subimos al segundo piso de pabellones lo podemos resolver acá, por lo menos podemos ir resolviendo uno tras otro seguido aquí mismo y de aquí recuperación y recuperación a su piso de hospitalización. Perfecto.